Bueno, me gusta bailar porque me siento libre al hacerlo. Vengo a danzarte porque tiene uno de los profesores más estrictos, disciplinados, que nos exigen, pero que es para mejorar. Bueno, en ballet clásico he aprendido mucha disciplina y muchas técnicas que son esenciales para ser una bailarina profesional. Y me gusta bailar ballet porque gano flexibilidad aparte de disciplina. El ballet clásico es una de las pasiones que tengo en la vida. Si yo puedo, tú puedes. ¡Gracias!